Es cierto, vemos las estadísticas, pero la percepción de ustedes es una en la que la depresión y estos problemas mentales están aumentando en su generación? Yo creo que sí, la verdad es que podemos ver que la depresión, pues no cabe duda que es algo que muchísimas personas a lo largo de la historia han sufrido, pero yo creo que ahora estamos un poco más expuestos, puede ser los jóvenes, con todo el tema de la conectividad a través de las redes sociales, digamos que podemos tener más exposición a sentir más presión y a sentir precisamente como que una necesidad o de encajar o de que tu vida no es tan perfecta como se muestra en las redes sociales y eso puede llegar a que la depresión pueda ser o más aguda o precisamente eso, que estés más expuesto a sentirla. Entonces creo que eso puede influir un poco más en nuestra generación. Emma, ¿cómo tú sientes que las redes sociales, por ejemplo, pueden influir en que a alguien le dé depresión? Mira, yo creo que en las redes sociales mucha gente se compara, hablando por ejemplo de una modelo, si una persona quiere verse como una modelo va a decir tengo que comer muy poco, tengo que hacer mucho ejercicio y eso no está bien para salud y yo creo que tú siendo doctor sabes que no puedes morirte de hambre ni hacer mucho, mucho ejercicio porque no está bien. Entonces yo creo que mucha gente se compara y hay mucha presión de la sociedad para estar como quieres estar. Entonces yo creo que ahí va la depresión, empezando a compararte y la presión de la sociedad. María, ¿has tenido a alguien en tu círculo de amistades o familias jóvenes que han padecido de depresión? De amistades o círculo no, pero me pasa mucho en las redes sociales que me escriben mensajes las chicas, más que todo más pequeñas, diciéndome como que me siento fea, soy horrible, soy gorda, quiero ser como otra persona, quiero ser como tú, no tengo amigas, mi familia no me quiere. Y entras en su perfil y es una niña bella con su papá, con su mamá, con sus amigas, todo. Entonces también quiero agregar lo de ellos que, o sea, aparte de que se comparan es que la gente muestra lo que quiere mostrar, no muestra tus imperfecciones ni tus problemas. Entonces te comparas a alguien que no es real porque esa persona no es así. Y también las redes sociales, no todo es verdad. Entonces hay mucho Photoshop. Totalmente. Cuando muestras el lado bonito de esa vida en las redes sociales y no muestras lo malo, también una persona que ve que no tiene esa vida, siente sus inseguridades, creo que también se afianzan muchísimo. Todo el mundo pone las vacaciones y las cosas que le van bien. El mejor lado de uno. Mira, esta es la generación que más ansiedad ha experimentado ever, en ningún momento de la historia. Y esto de las redes sociales tiene muchísimo que ver. Antes cuando, en mi época, yo tengo un poquito mayor que tú, uno te comparabas con tus compañeros de la escuela, con quizás lo del barrio tuyo. Hoy en día ellos se comparan con la ciudad, no, con el mundo entero a través de las redes sociales. Pero hubo generaciones, Alfredo, en nuestra historia hubo generaciones que estaban en tiempos de guerra, que me imagino que eso tiene que haber sido una ansiedad más... Sí, y a eso le afectaba a los que iban a la guerra y regresaban muy afectados con el estrés postraumático y demás. Esta generación lo están viviendo día a día porque la comparación es a nivel mundial y es a nivel de perfección. Alfredo, entonces, ¿cuáles son esos síntomas de depresión para que los padres puedan entender? Y es bien importante, y el punto que ella estaba tratando de hacer, es la diferencia que existe entre tristeza y depresión. Si tu perrito se murió y tú estás triste, es congruente con lo que te está pasando. Sacaste una mala nota en la escuela o perdiste un cliente grande, estás triste por algo que pasó. La depresión es cuando tú estás triste, estás afectado, pero nada te está sucediendo. Y es bien importante, ojos padres, aquí, es bien importante que preste atención cuando tu adolescente empieza a cambiar los patrones de sueño. Usualmente o duermen mucho más o dejan de dormir. Y cuando digo mucho más, a veces 12, 14 horas diarias, o duermen 2 o 3 horas a la noche. Cambia los patrones de alimentación, te aísla. Y al aislarte es el problema que entonces no buscas la ayuda. Y tú dices, bueno, pero estabas deprimido, ¿por qué no viniste a hablarme? Porque es parte de la depresión. Bajo de energía, falta de concentración, a veces buscan alcohol y drogas para automedicarse y la mitad de los casos terminan con problemas de sustancia también. Esas son las señales bien importantes. Es un ciclo vicioso. Y para ponerlo rapidito en contexto, hay que entender, la segunda causa de muerte entre los adolescentes de 10 a 24 es el suicidio. Este es un problema serio, es una epidemia que estamos teniendo y es un caso de emergencia. La ansiedad y la depresión vienen juntas. No solamente la ansiedad social, la fobia, los ataques de pánico, la ansiedad generalizada. Imagínate que la ansiedad es, el mundo es un lugar peligroso, impending doom, ¿no? Ahí viene algo malo que va a pasar. Y la depresión es, yo no tengo lo que hace falta para hacerle frente a ese peligro. Entonces, es bien importante entender que existe tratamiento para esto. Tú como padre, tienes que acercarte y no descartar porque tu hijo te diga, es que ya yo no tengo ganas de vivir o ya la vida no vale la pena. Esas son señales bien importantes que tú tienes que estar atento. Y no lo digas como que, bueno, muchachos, deja esa tontería, eso es una etapa que estás pasando. Y hay que tener cuidado porque hay veces que son manipulaciones y hay veces que es real esa amenaza de suicidio. Hay veces que, si tú le estás diciendo, no puedes salir el sábado de la noche, y te dice, yo me voy a quitar la vida, bueno, ahí probablemente es una manipulación. Pero siempre hay que tomarlo en serio. Sí, sí, si te lo está diciendo con frecuencia. Pero si el caso es que no lo vas a dejar utilizar el carro y él te dice que se quiere quitar la vida, tienes que atenderlo, pero ahí lo más probable que sí lo es. Pero si tu hijo te está diciendo, ya yo no tengo ganas de vivir o ya quizás sería mejor que yo no estuviera vivo y tú no sabes qué hacer, déjale saber a él que existe ayuda. No eres el único que está pasando por esto. Uno en cada cinco de los adultos, incluyendo los adolescentes, van a experimentar depresión y ansiedad. Existen medicamentos que son muy efectivos. Existen terapias que son igual de efectivas que los medicamentos. Lo importante es dejarles saber a tu hijo que existe ayuda. Ese es el trabajo más importante que tenemos como padres en ese momento de la vida de tus hijos.